¿Qué tal auditorio? Muy buenas tardes. En 20 días los ciudadanos daremos cumplimiento a este derecho, pero también obligación para poder elegir gobernador, 153 presidentes municipales por el sistema de partidos políticos y renovar todo el Congreso, 42 diputados. Ya inició la cuenta regresiva de cara a este compromiso. MVM Televisión, a través de Espacio Ciudadano, se ha dado a la tarea de conocer todas las aristas en torno a este proceso electoral. El programa que hoy presentamos no es un debate, es un ejercicio democrático auditorio que va enfocado a conocer las propuestas de gobierno de todos y cada uno de los candidatos a ocupar puestos de elección popular. Hoy conoceremos a los candidatos a presidente municipal por el municipio de Santa Lucía del Camino. Este es uno de los municipios ubicados en la zona metropolitana, pegado a la ciudad de Oaxaca. El abanderado del partido revolucionario institucional Raúl Cruz declinó a esta invitación que le hizo Espacio Ciudadano, lo mismo que el candidato del partido renovación social León Díaz Mancera. Hoy nos acompañan Benito Hernández, él es abanderado por la coalición PAN-PRD, a quien saludo cordialmente Benito, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Julio Matías, candidato del partido Nueva Alianza, también los saludo con muchísimo gusto y agradezco el favor de su presencia en este programa Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano Auditorio se transmite en vivo, totalmente en vivo, a través del canal 152 de ISI, tenemos un número telefónico en el estudio, 205-6300 y para mensajes de texto 951-172-5797, el contenido de este programa lo puede usted ver a través de las redes sociales. Con nuestros invitados abordaremos cuatro temas que se eligieron con base a un sondeo hecho aquí mismo y al cual la ciudadanía dio respuesta a una pregunta planteada sobre cuál sería la primer demanda o necesidad que deberán atender y solucionar quien ocupe la presidencia municipal de Santa Lucía del camino. Las preguntas, le comento, quedaron de la siguiente forma, en primer término, economía y empleo, en segundo plano, transparencia, rendición de cuentas y corrupción, y la tercera pregunta, seguridad pública. Los tiempos para cada candidato serán los mismos y realizamos un ajuste debido a que Raúl Cruz y León Díaz Mancera, candidatos del PRI y el PRS, pues no aceptaron esta invitación, por lo tanto, nuestros invitados tendrán mayor espacio para exponer sobre estos temas y además abordar un tema total mente libre. Iniciamos con la pregunta, economía y empleo. El crecimiento poblacional de Oaxaca muestra una desigualdad económica y laboral. Son dos los rubros que propician el aumento del comercio informal. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática revela en su encuesta del dos mil catorce que el ochenta por ciento de los empleos en Oaxaca son informales y lo realizan un millón trescientos once mil oaxaqueños. Yo le pregunto a nuestro invitado, al candidato de la coalición PAN-PRD, Benito Hernández Vázquez, ¿cuál es el plan estratégico para reactivar la economía, generar empleos formales y abatir la informalidad laboral en su municipio? Tiene dos minutos para responder. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos los ciudadanos que nos ven en Santa Lucía del Camino. Bueno, primeramente pensamos en reactivar la economía en Santa Lucía del Camino. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita hemos estado viendo que hay una persecución a los empresarios, pequeños comerciantes y vendedores ambulantes porque se les está cobrando demasiado caro la continuación de operaciones. El compromiso que quiero hacer con ellos es que vamos a bajar este impuesto y que de alguna manera inspirarles confianza e invitarlos para que inviertan en Santa Lucía del Camino y nos vayan creando algunos empleos. Si de 10 empleos que tienen pensado crear, por lo menos que el 50% sea para gente que viva en Santa Lucía del Camino. Necesitamos de empleo y la verdad esos son los compromisos que vamos a hacer. También queremos, por otra parte, por otra parte, fomentar las ferias, las ferias del empleo e invitar a empresarios de las diferentes regiones de nuestro estado con la finalidad de que algunas personas de Santa Lucía del Camino pues tengan su empleo y que así podamos fomentar más la economía en nuestro municipio. ¿Aún tiene tiempo para exponer en torno a ese tema economía y empleo? Pues también agregarles que va a haber paz social y que de alguna manera se les va a dar confianza en que el impuesto se va a bajar y que vamos a abrir las puertas a todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran crear una miscelánea, un taller, lo que lo que tengan que hacer o a los vendedores ambulantes también que no se les va a estar persiguiendo como en esta administración que lo que lo está haciendo. Es por eso que yo los invito que tengan la confianza y que Benito Hernández representa seriedad en este en esta propuesta. Bien, esta es la respuesta que plantea nuestro invitado, el candidato de la coalición PAN-PRD a este tema. Vamos con la misma pregunta para el candidato del partido Nueva Alianza, Julio Matías. ¿Cuál es el plan estratégico para reactivar la economía, generar empleos formales y abatir la informalidad laboral en su municipio? Adelante, candidato. Sí, buenas tardes a todo el auditorio que nos está viendo. Pues queremos decirle que nosotros traemos un compromiso con la sociedad, con los comerciantes. Tenemos que revisar el cobro excesivo que les han hecho y tenemos que conciliar con ellos para que se haga de una forma adecuada, porque son ellos los que generan las fuentes de empleo, son ellos los que arriesgan su capital, son ellos los que llevan bienestar a las familias. Entonces nosotros, en ese sentido, lo hemos analizado y estamos de acuerdo y estamos haciendo un compromiso para que se revise el pago de la continuación de operaciones, los impuestos, el pago predial y todos los servicios que se dan a la ciudadanía de Santa Lucía para que no sean excesivos. Conocemos hoy en día la situación económica que estamos pasando y en ese sentido estamos caminando, estamos trabajando. También necesitamos proponer las condiciones para que gente de otros municipios vengan a invertir, pongan algunas empresas, algunos negocios y que se siga generando el empleo. Estamos conscientes de que tenemos que dar las oportunidades y crear un sistema de paz social para que se puedan instalar en nuestro municipio. Aún, le recuerdo, aún tiene tiempo para continuar con ese, con ese tiempo. Pues de la, de la misma forma, el municipio también se compromete a hacer gestiones para los comerciantes, para unos préstamos blandos que puedan incentivar el trabajo y el empleo también. Muy bien, él es el candidato del partido Nueva Alianza, Juan Matías, y como se lo comenté, auditorio, teníamos, hicimos la invitación, mejor dicho, a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Raúl Cruz, y al candidato del Partido Renovación Social, León Díaz Mancera. Los espacios de ambos están aquí, ninguno de ellos quiso aceptar esta invitación a este ejercicio democrático, por lo tanto, tuvimos que ajustar los tiempos y, por supuesto, le damos un minuto treinta segundos al candidato de la coalición PAN-PRD para abordar un tema libre. Bueno, primeramente quiero comentar que en la administración que encabezaría a partir del primero de enero del dos mil diecisiete, voy a fomentar el tequio. El tequio ha sido olvidado en nuestras sociedades, ¿por qué? Quiero que las calles estén limpias, quiero que nuestras banquetas se usen para uso exclusivo de los peatones y no estén llenas de escombro, de basura, y que por lo menos cada quince días tengamos que hacer estos estos tequios vecinales, pero tienen que estar encabezados directamente desde la autoridad municipal, coordinados con los presidentes de colonia, agentes municipales. Es una de mis prioridades que nuestras calles estén limpias. ¿Tiene aún tiempo para continuar con esta exposición, candidato? Bueno, como les comentaba, esto tiene que ser dirigido desde la autoridad municipal, ¿para qué? Para que se haga dentro de lo que es el orden y no tengamos que estar recurriendo a líderes o a organizaciones que se encarguen de este tipo de cosas. Lo digo desde el presidente municipal porque vamos a poner el carro de basura a disposición para que esa misma basura se recoja y no la tengan que estar mandando otra vez, regresándola al interior de sus viviendas. Para mí es muy importante que lo promovamos porque nuestras calles en Santa Lucía del Camino están muy, muy sucias, llenas de basura y es prioritario que se empiece a fomentar esa cultura de la limpieza de las calles. Muy bien, vamos con el candidato del partido Nueva Alianza, Julio Matías, tiene un minuto con 30 segundos para abordar un tema libre. Bueno, yo quiero decirles a los ciudadanos de Santa Lucía que nosotros traemos un interés muy particular en la niñez, en la educación de la niñez, en la capacitación de la niñez, en la formación de la niñez. Le vamos a apostar a la niñez, a la educación porque ya necesitamos cambiar la forma de pensar de los ciudadanos. Unos ciudadanos bien formados, bien educados, el día de mañana vamos a tener una mejor sociedad, más participativa, más responsable, más comprometida con el medio ambiente, con todas las acciones que se deben de tomar en un municipio y de sana convivencia. Entonces, es un interés muy particular que traigo yo para la niñez, donde necesitamos rescatar los valores, necesitamos formarles buenos hábitos para que el día de mañana tengamos una mejor sociedad. Aún cuenta con tiempo para continuar con este tema libre, candidato. Ah, pues de de la misma forma traemos campañas de limpieza para las calles, la salud, la salubridad para las mascotas, se tiene que preventar la esterilización de las mascotas, porque sabemos que también eso detona un foco de infección y pone en riesgo la la salud de los ciudadanos. Muy bien, él es Julio Matías, candidato del partido Nueva Alianza, concluyó su minuto treinta segundos para abordar un tema libre auditorio. Le recuerdo, esto es Espacio Ciudadano y la intención de este programa, pues es conocer el plan de trabajo de estos hombres candidatos de los partidos políticos que aspiran a dirigir el destino de Santa Lucía del Camino. Le recuerdo la línea directa doscientos cinco sesenta y tres cero cero, es muy importante para nosotros conocer su punto de vista, su opinión en torno a este ejercicio democrático que estamos realizando. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato, están con nosotros Benito Hernández Vázquez, él es el abanderado de la coalición PAN-PRD y Julio Matías, candidato del partido Nueva Alianza. Le recuerdo las redes sociales instrumento importante para conocer del contenido de estos programas. Hay dos cuentas, una de ellas en Twitter, la otra en Facebook. A través de estas cuentas, bueno, se puede enterarse de todo el contenido, no solamente de Espacio Ciudadano, sino también de los noticieros, de los programas deportivos, de los programas de entretenimiento que tiene esta gran empresa. MVM Televisión, transmitimos en el canal ciento cincuenta y dos de Easy. Nosotros hacemos una pequeña pausa, no tardamos, regresamos de inmediato. You're welcome. Woooo. René 뉴�ẹ sociales. No. 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 Responsor. Mer. Uniろ. Open. No. Continúa. Funk. Au. Gracias por ver el video.